¡Espale mis epalecianos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Epaleciano, uno de los principios básicos para que seas un futbolista de talla mundial es que sepas conducir el balón mejor que nadie. La esencia del fútbol siempre va a estar caracterizada por saber conducir un balón, ya que esto es la forma en la que se te va a facilitar para dar paso a la siguiente jugada, ya que si no conduces bien jamás vas a poder ser un futbolista de élite. Es por eso que aquí nosotros te vamos a decir algunas técnicas de conducción para que mejores día a día y seas el mejor futbolista del maldito mundo. La primera técnica, y es la más fácil, pero la más esencial, es conducir el balón con la parte externa y con la parte del empeine de tu pie. Esta técnica jamás se te tiene que olvidar en un partido o en un entrenamiento, ya que es la que te va a sacar de algunas jugadas apretadas e incluso te verás muy bien con el balón. No por nada cuando eres un niño muy pequeño es de las primeras cosas que te enseñan en una escuelita de fútbol. El saber conducir bien el balón y darle una buena rotación al mismo, te va a hacer que seas un jugador muy pro, ya que todos tus compañeros te van a ver como un jugador que sabe dominar el balón. Recuerda que tú controlas el balón y el balón no te controla a ti, ya que siempre tú le debes de dar la velocidad y la potencia que en la que tú estás acostumbrado. Esta técnica la debes realizar poniendo un obstáculo al principio y un obstáculo al final para que tengas un límite y puedas conducir entre esos mismos. Debes alternar velocidades e ir de ida y de vuelta a las veces que tú quieras para que así tu pie sano o tu pie débil puedan ir mejorando día con día. Ahorita únicamente nos vamos a estar enfocando en nuestro pie habilidoso ya que siempre lo tenemos que guardar en nuestra memoria porque esta técnica jamás se te tiene que olvidar. El siguiente ejercicio de este circuito de conducción es con los conos para que vayas haciendo el típico zigzag. Si tienes como nosotros, unos conos va a ser de mucha utilidad. Si no los tienes, no te preocupes, consigue obstáculos en tu casa, sean zapatos, sean mochilas, lo que tú necesites para crear este circuito y que tú lo puedas hacer de manera correcta. Simple y sencillamente en este circuito tienes que ir conduciendo de lado a lado con el pie pegado al balón y alternando las velocidades, ya sea muy lento o muy rápido. Los conos van a asemejar una situación real del partido donde asemejen los pies de los rivales, los cuales tú vas a tener que irte quitando poco a poco con una conducción moderada o rápida. El balón siempre debe ir pegado a tu pie y esto es básico para que tú puedas ir alternando las velocidades y quitándote todos esos obstáculos de encima. Recuerda que este ejercicio es básico para que puedas ir acostumbrando tu pie a las diferentes velocidades y sobre todo a mantener un solo margen y que no se te vaya el balón nada largo. Elevando un poquito la dificultad, vamos a meterle una variante que es la conducción con tiro. Esta siempre la vas a utilizar sí o sí en un partido, sea de la posición que seas, seas defensa central o delantero, siempre lo vas a tener que usar, ya que un tiro a puerta contraria siempre es indispensable en un partido de fútbol. La técnica de este ejercicio va a consistir en hacerlo a un partido real, es decir, a una distancia establecida conducir el balón para después acomodártela para un tiro y acabarla en tiro a gol. El secreto de esta técnica es que nunca el balón se te aleje a más de lo que tú quieres, ya que si se te aleja nunca lo vas a poder alcanzar y te va a salir un chancletazo. Recuerda que el balón, como se dice, siempre debe de estar pegado a tu pie, ya que esto asimila que si un contrario quiere llegar a ti, nunca te lo pueda quitar. Recuerda que este consejo te va a servir mucho más a un regate, una bicicleta, simplemente es conducir y acomodarte el balón para que acabe en una jugada de gol. Y en el último ejercicio vamos a practicar tu habilidad de conducción con las dos piernas. Vas a tener que ir alternando una conducción larga con la parte externa de tu pie derecho y después con tu pie izquierdo. Este ejercicio te va a servir para asemejar un momento del partido en el que tú tengas mucha distancia por delante y puedas ir conduciendo con una pierna o con la otra para tomar una decisión correcta en el partido. Si tú eres defensa, practica muchísimo esta técnica porque te va a hacer ver elegante y sobre todo te va a prevenir para cualquier sorpresa que se te presente en la cancha porque vas a poder alternar con ambas piernas y no vas a sentir ningún miedo. Recuerda que en este ejercicio es vital que tú midas la fuerza que estás imprimiendo a la hora de conducir para que no se te alargue y en ningún momento sufras de alguna falla. Así es que amigo, debes de practicar esto diariamente o semanalmente para que puedas ir mejorando tu técnica individual ya que hoy en día en alguna visoría o en algún equipo es lo que más se toma en cuenta para que un jugador pueda destacar. Saber conducir de manera correcta es primordial y nunca está de más. Por mucho que te creas un gran futbolista tienes que hacerlo día con día para mejorar y que esa técnica jamás se vaya. Así que hermanos, por favor, practíquenlo. No sean soberbios. Denle a esta práctica siempre porque conducir el balón es un arte que nunca se te debe olvidar y que siempre debes tener en la mente para que seas un gran, gran futbolista. Muchachos y parecieros llegamos al final del día de esta semana. Esperemos les haya gustado, les haya encantado y hayan aprendido a conducir como todo un dios. Ya saben que si les ha gustado este video no olviden regalarnos su poderosísimo like así como suscribirse a esta hermosa familia. Además de activar la campanita de notificaciones para que siempre estén al pendiente de nosotros. Please, babies. Por alguna parte de la pantalla estarán apareciendo nuestras redes sociales así como también en el final del video las redes sociales del canal para que vayan, se suscriban y sean los más felices del mundo. Además de ir a nuestro TikTok para que vean las mejores cosas que estamos haciendo porque subimos contenido diario y muy bueno. La vida es su chiste, los creo muchísimo. ¡Síganse cuidando!